Por fin ingresamos a la intimidad del búnker de Tito Silva Music. Acá, como él mismo dice, se exuda arte. ¿No es cierto? Así es, aquí le ponemos, pero toda la música, la coyuntura, la música, todo lo que sucede en este país y próximamente, musical. La vida es lo más preciado que uno tiene en la vida. La vida es lo más preciado que uno tiene en la vida. Existe alguien que puede convertir las magnas frases de César Acuña en canciones de cuello. La vida es lo más preciado que uno tiene en la vida. Y Acuña también es un maestro. Un maestro, no, un maestro. O sea, creo que mi vida ha sido cada vez más feliz por todos estos remixes que he hecho con las frases de Acuña. Sí, maestro, que presidente ya legaliza la marihuana. De Galicia el haya. La inesperada respuesta que recibió un colega cubriendo el derrame de Repsol en Ventanilla, en un reggae roots. ¿Eres lo mismo que yo, compadre? Toda mi familia son abogados. ¿Dónde está mi mamá? El racismo precoz de algunos citadinos en Roca. El lamento de Vizcarra en un clásico navideño. Navidad. No puedo oír. El villancico de Vizcarra. Es sensacional. Eso es sensacional. El padrón dice que no me puedo vacunar. Yo cuando vi eso dije, definitivamente, o sea, esta navidad que es tan oscura, pero así llamarlo, tan todavía en pandemia, no un poco triste. Entonces necesitamos un villancico que nos alegre la navidad. Ya, pues, el villancico de Vizcarra López. Vizcarra no puede comprar. Quiero un pequeño regalo de Nami. La alucinada pituquería de este bajadero limeño ante la policía de Moquegua en una juerga aza. Yo soy de Lima. Soy pituca. Tengo clase. Felicitarle a ustedes, concha y su madre. Felicitarle a ustedes, concha y su madre. O la piconería del fallido pitonizo Reinaldo Dos Santos cuando perdió Keiko en Bosa Nova. Felicitarle a ustedes, concha y su madre. Ay, estoy oprimido, yo vine en la molina, pero yo estoy oprimido con el sistema. La concha Susamba. Así la apuesta, la concha Susamba. Sí, sí, sí. Yo dije, puuucha, se molestará, ¿no? De repente, este, como que, no sé, no le va a gustar. Lo compartió, me escribió, me mandó un saludo y todo. Se planó cantar. Entonces, creo que en general, todas las musicalizaciones que he hecho siempre han sido bien recibidas por estas personas a quienes, tanto la música, los remixes, los mashups, todo lo que se hace, se hace como amor. O sea, tiene que ser, yo le tengo amor, puedo decir que le tengo mucho amor a todas mis creaciones, a todas estas remixes, a todas estas adaptaciones que he hecho, no sé, Seracuña, la de Viscar, todo es, y no me van a mentir, acá los vecinos, todo el día lo escuchan que estoy poniendo así, todo el día, todo volumen. Y como te dije, es el minero que cae también y todo, pero bueno, así es, pues no, así es. Quien lo logra es un muy talentoso treintañero que responde al nombre de Tito Silva Music. Como muchos de ustedes, yo ya había visto en el ciberespacio la irresistible sátira de los videos de Tito Silva, quien, durante los últimos meses, y aprovechando la abundante materia prima que regala nuestro rico Perú, convierte noticias en hits musicales. Epicentro TV fue a conocer su búnker secreto en la capital. Estamos a punto de ingresar al búnker de Tito Silva Music. Tito Silva. Ahí, 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 el mismo, por favor. Por fin, acá, concentrada, la oficina, Tito Silva. El búnker musical, bienvenidos, por favor. Gracias. Acá. Acá es donde se hace la magia. Aquí es donde se hace la magia. Aquí es donde salen los remixes, los mashups virales que me está viendo por ahí. Escúchame, ¿tus seguidores han aumentado considerablemente desde cuándo? Desde hace... Yo tengo la página desde hace cuatro años, más o menos, pero empecé a hacer contenido, digamos, mucho más seguido a partir de la pandemia, porque yo perdí mi trabajo. Yo perdí mi chamba, lo que sea música publicitaria, lo dejé, terminé, ya, este, como que no funcionó ahí. Y dije, ok, voy a aprovechar esta oportunidad para dedicarme a lo que me gusta, a mis redes sociales. Y ahora ya me dedico netamente a esto. Realmente yo quise llegar hasta este nivel y ya lo estoy logrando, por eso me siento bien conmigo mismo. Genial, eres autosostenible. Autosostenible. Todo lo que se hace acá, en este rincón, es autosostenible totalmente, ¿no? Más de 100.000 seguidores en su página, solo de Instagram, lo respaldan. Pero, ¿qué programa usa, por ejemplo, Tito Silva Music para manifestar todo su talento? ¿Con qué elementos cuentas? Bueno, principalmente, este teclado, quizás es, yo lo considero mi mejor amigo. Con este teclado es que hago todos estos, esta cirugía musical, si se puede llamar de alguna manera. Ingeniería musical. Un programita llamado Logic Pro, que es este, bueno, el principal software que se usa en general, pues, para hacer música de todo tipo en todo el mundo, ¿no? Es como el estándar. Ajá. Esos diría que son los ingredientes principales. Los ingredientes principales y tu talento, pues. Eres un musicólogo, digamos, o sea, manejas todos los ritmos, las cadencias. Ah, así es. O sea, es importante saber el tema teórico de música. No es así como... Es importante saber temas de música, temas de teoría. Yo he estudiado cinco años música, aparte también, con profesores particulares y, qué sé yo, bueno, la misma experiencia, ¿no? Porque uno solamente así, nada más, porque ya vamos a juntar, por ejemplo, a Carmencita Lara con Michael Jackson. Seguirá diciendo, no es que así nomás lo juntas y suena bien. No puedo ir. A comprar un pequeño presente. Acá tenemos la voz de Vizcarra. Mi carnet dice que tengo solo una dosis y el padrón dice que no me puedo vacunar, no puedo ir a comprar un pequeño presente. Si se dan cuenta acá, he desmenuzado cada una de las frases. Ahí está, pues, ahí está la chamba, pues, ¿no? Ahí está la chamba de desmenuzar cada uno. Y encima afinarlo para que calce con el biencico. Un pequeño. Un pequeño, por ejemplo. Y ahí puedo ir calzando, afinando, sí la va, por sí la va, para que al final ya quede, pues, todo el producto. Un pequeño. Todo bonito. Por Navidad. El acompañamiento musical. No puedo ir. A una farmacia. No puedo ir a la mano. No puedo ir a comprar. Un pequeño presente. Por Navidad. No puedo ir. A una farmacia. No puedo ir al banco. No puedo ir a comprar. Se va armando, ¿no? La sinfonía. La atmósfera. La atmósfera. Un pequeño presente. Por Navidad. Sin la enfermera. Genial. Ya, a ver. 3, 2, 1, va. ¡Va! 4, 2, 2, 1, va. 5, 2, 2, 1, va. Yo soy de Lima. Soy pituco. Tengo clase. Tengo a pituco. Yo soy de Lima. Tengo clase. Tengo clase. Tengo nivel. Yo soy de Lima. Soy pituco. Tengo clase. Tengo nivel. ¡Ey! Yo soy de Lima. Soy pituco. Tengo clase. Tengo nivel. No. Acá se arma el tono. Y remixes, armo el tono y ya se vinieron a trazar a quejar. ¿Así? Yo soy de Lima. Soy pituco. Tengo clase. Tengo nivel. Yo soy de Lima. Soy pituco. Tengo clase. Tengo nivel. Mira, yo tengo que decir dos cosas. Yo soy de Lima. Soy pituco. Tengo clase. Tengo nivel. Escúchame, pero hay una crítica encubierta también en estas parodias, ¿no? Es que, claro. Ojo, hay una crítica social ahí. O sea, lo estás seleccionando también con el sentido del humor. Todo lo que yo, digamos que mi música habla por mí, ¿no? Yo siempre trato de hablar a través de la música. Casi no mito opinión alguna en mis redes sociales. Muy pocas veces digo de mito opinión. Siempre trato de que mis videos hablen por sí solos, ¿no? Entonces ya la gente que tiene los videos saca sus propias conclusiones. Y aquí es clarísimo, ¿no? Clarísimo. Tito Silva Music. La vida es lo más preciado que uno tiene en la vida. La vida es lo más preciado que uno tiene en la vida. Concentrémonos, por favor, en la vida de los más preciados que uno tiene en la vida. A ver, a ver, por favor. Vamos a abrir el proyecto original para poder de alguna manera desmigajarlo, ¿no? Desgranarlo. Desgranarlo, claro. Deconstruirlo, es la palabra. Ahí tienes la materia prima que es la frase original, digamos. Así es. Entonces, por ejemplo, ¿no? Esta es la frase original de... La vida es lo más preciado que uno tiene en la vida. Entonces, lo primero que hago es escuchar bien la frase. La vida es lo más preciado que uno tiene en la vida. La vida es. Entonces, trato de buscarle una melodía pegajosa, apropiada, que más o menos vaya de acuerdo... Que canse. Que canse, ¿no? Entonces, yo digo... La vida es. La vida es. Entonces, yo ya voy formando mi melodía, más o menos como con su voz. La music. La vida es. Y esto que te he mostrado lo hago con... O sea, ¿te imaginas la chamba que tengo? Sí. ¿Cuánto te demoras en cada uno, más o menos? No, o sea, hay días que me tomo dos... Un día entero, pero desde la mañana hasta la noche. Sí. Para que salga... Y es un placer. Y además que tengo que hacerlo rápido. Ajá. Porque si me demoro tres, cuatro días, la gente ya se olvide. Claro, claro. Entonces, tú sabes que... Entonces, esa es la melodía en la que ya va a fluir toda la canción. Tito Silva Music. La vida es. Lo más apreciado que uno tiene en la vida. La vida es. Lo más apreciado que uno tiene en la vida. Felicidades a ustedes, concha y su madre. Estoy oprimido por el sistema, concha y su madre. ¡Esto es arte! ¡Es arte! ¡Ay! Felicidades a ustedes, concha y su madre. ¿Tienes una materia prima deliciosa, digamos, en la política peruana o no? Yo siento que nací en el país perfecto. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver. ¡No, muchachito! 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 ¡No! Quiero internacionalizarme. Voy a empezar a hacer esto que va en Perú, pero así con todo el mundo. ¡Aaah! Tito, ¿qué piensas de los políticos peruanos en general? Pienso que mi música habla por mí. Ya te lo dije. Mis seguidores creo que son bastante inteligentes, bastante analíticos. Y ellos van a sacar sus propias conclusiones de todo lo que hay en mis redes sociales. ¿Pero eres progre, caviar, facho, derecha bruta, gachorada, comunista, rojo? ¿Qué eres? ¡Ah, su madre! ¿Qué eres? ¿Mermelero o qué eres? ¡Ja, ja, ja! Mi música habla por mí. ¿Verdad? Que se quede con esa frase. Mi música habla por mí. A veces siento que las palabras pueden estar de más, pero creo que la música es tan poderosa que da el mensaje correcto y la gente puede sacar su propia conclusión. ¿Juegas con el misterio? ¡Juego con el misterio! 3, 2, 1, va. 3, 2, 1, va. 3, 2, 2. 3, 2, 2, 1, va. 3, 2, 1, va. Gracias.